El día de hoy, les traigo... Ah, no, tiene un croma, lo puse yo, que soy weón. Ahí sí. ¡Listo! ¡Chucha! ¿Cómo, weón? ¡Chucha! Ya, ya, bro, ya se escucha, ya, listo, de nuevo. ¡Satado, boludo! Que no veo nada más que la PPT. ¡Listo, se ve, listo! ¡Pesa la foto todo! Hola, ¿qué tal? Les traigo... ¡Esto! Esta mierda que van a ver... Es algo que no hice hace 10 minutos... Sino que sí, es algo que está preparado hace semanas, hace semanas. Así que, vamos... Dice durante el episodio. Sí, sí, sí. Vamos a introducirnos a la verdad. Vamos a conocer juntos y de la manito... Cuál es el Pokémon más comiable. Esta es Gardevoir. Es del tipo psíquico y tipo hada. Tiene buenas tetas. Y ahora mismo, tiene 11.526 imágenes en rule 34. Y contando. Esta es Lopuni. Es el Pokémon favorito de los enfermos. Es de tipo normal y tiene un muy buen culo. Aporio. ¡No! ¡Pero qué! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aporonga! ¡Me dan vergüenza ajena! ¡Son una verga! ¿Por qué? Por favor, púnenlo. Un Pokémon. Un Pokémon que es mejora todos estos en todos los aspectos. Que es totalmente culiable. Y ese Pokémon es Pichu. ¡Pero esperen! ¡Esperen! ¡No! ¡Yo sé lo que van a decir! ¡A ver! ¡No me crees que me fule a Pichu! ¿Por qué lo hizo así? Contame, ¿eh? ¿Podés decir eso? No podés decir eso. Punto número 2. Portabilidad. Lo voy a poner en situación. Vos estás en tu oficina, Tanki 120, trabajando como todos los días. Y de la nada, la trola de Carla se le cae un lápiz y te muestra los jefes. La puta que te parió. Pero vos no podés ir y decirle, ¡Ay, Carla, tremendo jefe, te rompo todo! Porque te cagan caillando en la mierda. Entonces vos vas, te levantás, vas al baño más cercano. Carlos, el audio. ¡Con gusto! ¡Tierro! ¡Tata, sacas al pichu! ¡Tata, toma, toma! ¡Toma, toma, tiza! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Acabás! ¡Ah! ¡El churipero! ¡Feliz! ¡Contento! Antes de que haya cualquier tipo de mancha, Pum, lo mandás a la pokebola. Después volvés, Tanki 120, decís... Y Carla, la verdad que soy una compañera de Red Crossland, yo te quiero mucho. Gracias por todo eso, amigo. Después no la vas, al pichu, porque después es un quilombo, es una verga. ¡No importa! Punto número 3. Es de fácil obtención y tiene tremenda usabilidad. Pikachu es un po... Pichu, perdón. Es un pokamán re común. Vas a un pokamán, vas a un pokamán y tenés un catálogo de una house a elegir. Elegiste el más gordito, el más grande y el que más te guste. Y como son chiquitos, podés usar varios a la vez. Podés usar dos en los pezones, dos en los cocos, uno en la choca e incluso uno en el orto. ¡La puta madre! ¡Qué bueno que es el pokamán! Entonces, guacho, si con esto no te hice darte cuenta de que estos pokémones son una puta basura, no sé con qué lo voy a hacer. Esta es la chapa. ¿Preguntas? Muchos gracias. ¡Chau! ¡Chau! Si, profe, tienes que venir con movimientos huevos Es opcional No importa ni los CVs, ni los IVs, ni los rayos UVs Lo único que entendí es que me queda poco Si, efectivamente Igual y si Voy ya mismo a mi voz que va a ser caro